Y esta va, para mi gente de la Mixteca y Guerrero, su señor, los Ceres De una flor de azucena, cuantos quisieran de ti Tomar de tus ricas mieles, pero solo eres de mi Como prenda te he llevado, cerquita del corazón Porque tú eres mi tesoro, hoy te canto esta canción Y eres la luz de mis ojos, la razón de mi existir Y en estos besos te digo, cuanto te quiero yo a ti Y echa de ganas, compadre Pedro Yañez ¡Curru, wefiasla, compadre! ¡Curru, wefiasla, compadre! Mañana mismo querida, tu mano voy a pedir Quiero entregarte mi vida, junto a ti quiero morir Eres tú mi consentida, eres tú mi adoración Tú eres dueña de mi vida, yo soy dueño de tu amor Linda flor, no me despido, mañana te vengo a ver Cuando estaremos casados, no habrá nada que temer